hola hola amiguitos cómo están bienvenidos antojitos de minerva bueno bueno voy a preparar ahora una rica sopa o caldito de habas tengo aquí casi medio kilo de habas son 454 gramos casi medio kilo una calabacita tamaño grande y un poco de nopales los palitos aquí vienen siendo como unos cinco nopales bueno eso es al gusto entonces voy a empezar esto es para empezar tengo le voy a agregar más cositas pocas porque no me gusta que lleve demasiado voy a empezar por dorar las habas quiero comentarles que las habas normalmente se cocinan así nada más se lava se echan al agua caliente y se deshacen entonces la mayoría la mayor parte de las habas se deshacen y queda así algo cremosito muy deliciosas pero ahora las voy a tostar primero antes de cocinarlas las voy a tostar y de esa manera las habas no se deshacen todas no se disuelven bien quedan enteras y esa es la idea según como las ocupen verdad como las quieran entonces voy a empezar por tostar las habas en el comal y luego procedemos con lo que sigue aquí tengo las habas las voy a tostar primero luego ya las voy a lavar y se la voy a agregar al agua que ya la tengo calentando como dos litros de agua y ahí le vamos a agregar las habas nada más que se doren un poco bueno de la bolsita de nopales que les mostré solamente le voy a agregar la mitad porque si son bastantitos y ya venían cortados entonces así nada más las voy a lavar las voy a cocinar un poquito y la otra parte pues la voy a guardar pero si les gustan los nopales se la pueden agregar toda así que es cuestión de gustos voy a agregarle esta poca la voy a lavar como les dije y lo voy a poner a cocinar nada más que se le salga un poco de la babita para después incorporarla al guisadito de las habas aquí ya puse a cocinarlas los nopales nada más le voy a agregar un poco de sal y vamos a dejarlas a que se terminen de a que se cocinen un poco y aquí tengo ya las habas que están dorando aquí ya llegó uno de dos minutos tenemos que dejarlas que se doren un poco más bueno aquí tengo las habas ya tostaditas fueron como de 5 a 7 minutos en este tostándose a fuego mediano claro las más chiquitas pues se duraron un poco más pero bueno ahora sí ya las voy a lavar y las voy a agregar a la olla que ya le agregue lo de tres litros de agua o eso de la cantidad es al gusto se la tiene muy caldosita o muy espesa eso es cada quien verdad entonces la voy a lavar y se la voy a agregar a la olla bueno ahora sí voy a agregar las habas vamos a agregar un poquito de sal y la vamos a tapar vamos a dejarla cocinar en cuanto ya estén blanditas pues ya les vamos a antes de que se terminen de cocinar le vamos a agregar los nopalitos que también los dejé cocinando por siete minutos y ya también los voy a escurrir cuando ya esté las habas se las vamos a agregar aquí ya estoy partiendo la calabacita como les dije es tamaño grandecita este bueno es opcional como lo que usted lo que yo le agrego a comida ustedes pueden agregarle más de lo que más les guste o quitar de lo que no les guste lo pueden sustituir por otra verdura como ustedes gusten ok pero esa es mi idea es lo que yo estoy haciendo y bueno ustedes sabrán si les gusta pues adelante me daría mucho gusto y bueno vamos a continuar a terminar de partir la calabacita bueno ya pasados 20 o 25 minutos vamos a a revisar nuestros nuestras habas miren ya está no se deshicieron como normalmente se hacen cuando ponen una haba así este sin tostar se deshacen rápidamente miren aquí me quedó una media quemadita pero no le hace lo vamos a dejar y bueno todavía le falta como unos 10 minutos vamos a agregarle de una vez el ajo le vamos a agregar todos los ingredientes vamos a empezar por el ajo la cebolla un poco de cebolla nada más es un trocito de cebolla en cachitos ok también le vamos a agregar el tomate era un tomate también le vamos a agregar una cucharada una cucharada o media esta es más de media cucharada de nor de caldo de pollo si tuviera consomé o sea de caldito pues los hubiera puesto a cocinar en caldito pero como no tengo le agregué este el polvito le vamos a agregar también los nopales que ya ven que no los cociné mucho tiempo como unos 5 o 7 minutos y ahí para quitarles un poco la baba entonces los cociné un poquito aparte y este igual también se lo pueden agregar ahí está bien y por último le vamos a agregar la calabacita y ahora sí lo vamos a probar de sal si nos falta sal agregamos sal al gusto y lo vamos a revolver y ya nada más si nos falta queremos caldocito como les dije le agregamos un poco más de agua bueno aquí tenemos nuestro rico sopa o caldito de habas pueden ver que no se deshizo casi miren podemos disfrutarlas así enteras y como les digo si uno si no los toesta entonces sí se deshace y también sabe muy rica muy deliciosa pero entonces este pues ya no notaría yo las calabazas ni ni nada lo que le agregué aquí así que lo vamos a dejar por unos 8 minutos más a que suelte su sabor cada una de las verduritas y sal al gusto ya la agregué así que quedó perfecta vamos a dejarla otro ratito más y ya va a quedar lista nuestro caldito de habas bueno después de 8 minutos de 5 a 8 minutos ya tenemos lista nuestro caldito nuestra sopa nuestra sopa de habas con palitos bien nada más calabaza deliciosa deliciosa está esta sopa muy rica así que yo se la recomiendo además de nutritiva pues es muy muy sabrosa y fácil de hacer le agrega uno todo picadito y miren lista nuestra sopa nada más no la dejen quemar como esta que se me fueron unas cuantas quemaditas ok pero yo la voy a dejar porque también están ricas así que aquí tenemos nuestra rica sopa de habas así que fácil y rápido y muy sabrosa así que bueno amiguitos espero que les haya gustado esta receta y que la hagan y bueno espero sus comentarios y este que le den like por favor suscríbanse amiguitos y bueno este también los espero en ASMR NEVA español allá los espero amiguitos igual los de ya los invito acá y bueno así estoy pues eso me ayudaría mucho se los agradezco y bueno amiguitos nos vemos en el próximo video hasta pronto